¡Bien! 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 Sí, hija, como te digo, acá está haciendo, acá en Lima, acá en Perú, sí, está haciendo mucho frío. El clima ha cambiado de un momento a otro. Sí, pues, ese es lo malo de vivir en Perú, pues. Sí, pues no, la otra semana, obviamente, somos Tulum, hija. Sí, pues, es que acá, pues, están todas las empresas de mi padre, pues. De verdad, yo, yo odio estar en Perú, ah. Sí, pues, y andar con los vecinos a te evitarte y todas esas gentes. Entonces, sí, pues. ¡Si no le gusta, puede largarse! Sí, te cuelgo, hija, sí, 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 ya. Ya. Sí, pues, lamentablemente. Sí, pues, estoy acá. He venido un poquito de sol, supuestamente, acá en la carretera central. Ahora soy, pero, hay, supuestamente hay sol en esta zona, pero, igual, están fregados. Es la zona de Huaycán, pues. Eso es lo malo de vivir con gente paupérrima. Ay, qué feliz, de verdad. Felizmente, hemos, hemos separado un muro invisible. Solo me pueden ver por la vitrina, nada más. Ay, mi casa. No hay nada como una madre que está cerca de sus hijos. Porque para una madre nunca hay hijos pequeños. Para nosotras las madres, siempre nuestros hijos van a ser nuestros, nuestros, nuestros pequeños, nuestros, nuestros bebitos, nuestros pollitos. Para una madre nunca hay hijos grandes, porque siempre aprende, hay que enseñarles. Porque nunca las salen del nido. Mi amor, ese mijito, ese mijito, qué bonito es. Ay, qué lindo. Y pensar que hace 30 años llega hasta mi vida, hija. Es verdad, son 30 años y me irradia, me irradia esa hombría, ese vigor de hombre. Sigue siendo para mí mi chiquitito. Madre, para, tú sabes que yo te amo, tú sabes que te quiero tú para mí. En mi vida eres una de las personas más importantes. Ay, gracias, hijito. Madre, sabes que te amo. Hijito de mi corazón, mi amor. Lo bueno, mamá, ¿cómo me veo? ¿Cómo me ves el día de hoy? Igual, chato, no creces. No creces, igualito, sigues. Pensé que me veías guapo y alto. Guapo sí, pero alto no sea cachaciento, hijo, tampoco. ¿Sabes qué? ¿A quién sale, madre? Bueno, a mí, porque a tu padre. Porque me he mirado en el espejo de perfil y no tengo esa ñanga. Pero quiero saber. Madre, es un chas... Lamentablemente te voy a contar, hijo. ¿Qué pasa que paro mirando a la casa? Tu padre, yo fui a la función de un circo. Entonces uno de esos chiquititos me enamoró. No. No. Sí. Y ahí, ahí, caí, caí. Caí en sus bajos instintos. Caíste en sus bajos instintos. Te fuiste de pico. Hasta ahora no, no, no lo veo. Ni lo quiero ver tampoco a tu padre. Ni lo quiero ver a tu padre. No lo quieres ver a mi padre. No lo quiero ver a mi padre. O sea, con mi padre te fuiste de pico. Es un decir, mamá. Madre. Sabes que te amo mucho, mamá. Estoy muy contenta. Estoy feliz. El día de hoy. Porque el día de hoy va a ser maravilloso para nosotros dos. Bueno, no. Va a ser maravilloso porque vamos a salir. Hoy vamos a salir. Vamos a salir, madre. Ay, se me olvidó, hijo. Ahorita me voy a alistar. Vamos a salir los dos, ¿verdad? Voy a ponerme la cartera. No, 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 mamá. Listo. Vamos a estar. Ya vamos a un buen restaurante porque a mí me gustan las carnes. Tú sabes que ese churrasco me pide churrasco con el chimichurri y todas esas cosas. Porque a mí me encanta. ¿Ya? Solo un pequeño. El ceviche de champillones me encanta. Tú sabes que con la parrilla. Carne de avestruz lo máximo. Tú sabes que eso es lo primero que voy a pedir. También hay carne de gavilán. Si no que... Un pequeño detalle nada más. Madre. Un pequeño detalle. No, vamos a ir los dos, ¿o no? No, los dos no. O sea, sí, sí. No, sí, sí. Vamos a ir con el perro, pero yo no sé si lo dejan entrar al restaurante, ¿ah? Ya, voy a entrar al perro. Mamá, mamá, no, no. Mamá. Mucho, mucho. Mamá. Mamá, yo... Yo no sé si van a dejar los tres. ¿Quién más? Los tres. Yo y el perro, sí. No, mamá. Yo lo saco su cadena. No se preocupen. Mamá, no. Yo limpo todos sus papás, no se preocupen. Mamá, escúchame. Vamos a salir tú y yo y... Mi novia. ¿Con Sonia? No. ¡Mi prima Sonia! No, mamá. Vamos a salir tú y yo y... No, novia. ¿Cenoria? No, mamá. Mamá, vamos a salir tú, yo y mi novia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tú estás loco? Camila. Mamá. ¿Con quién dijiste que ibas a salir? ¡Respírtelo! ¿Con quién? Tú, 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 tú. ¿Tú qué? Yo 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 sabía que... Tranquilízate. ¿Tú qué? Mamá, tranquilo. ¿Con quién, con quién? Pero relájate. Repíteme. ¿Tú qué? Tú, yo y mi novia. Sobre mi cadáver Tu sabes que yo Yo no voy a aceptar esa relación Jamás se va a comparar conmigo Jamás, vas a maravalar la raza hijo Vas a maravalar la raza Un ratito No me digas que es ella No me digas que es ella Ya va, un ratito Yo sé que eres celosa Y todavía la invitas a mi casa ¿Por qué no la invitas a la esquina? Ya salimos de la esquina Cálmate por favor A mi casa Ya la conoces Obvio que la conozco No es tu nivel hijo Métete con Jimena, la chica arquitecta que está en España La hija de mi comadre, ella era para ti No esa Ni nombre, ni sea su nombre ¿Sabes por qué no me metí con la arquitecta? Porque en su oficina Me quería poner como Lego en su escritorio ¿Qué no me parece, mamá? Discúlpame, ¿sabes qué hijo? Para mi casa no entres Escribe bien Mamá Ya va, ya va Que fea autografía tiene Mamá Tranquilízate Escúchame Tranquila No te pongas celosa Yo soy tu hijo Yo te amo Es que no entiendes A mi casa no Un ratito Escúchame Si ella entra Que se va a tener Que adaptar a las consecuencias Porque la voy a mirar mal La voy a mirar mal Escúchame Porque estoy Mamá, cálmate, por favor, mamá Cálmate, ¿sí? ¿Sí? Todavía es esa parte, coche Aló, mi amor ¿Te fuiste? ¿Te fuiste? Ojalá la hayan robado por ahí Te veo Ven, amor, discúlpame Lo que pasa es que estaba en el baño Haciendo la popó Por favor, ¿no me crees? Mi amor Mi amor Llegué Mi amor Parece real, ¿no? Pero no es real Mamá, no pasó Insecticida Insecticida Hola, suégrita ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi sueño determinó Cuando ella apareció Que era tan feliz con él Y ahora me preguntó ¿Qué me has dicho? Suégrita Tú estás bien conmigo Tú Nada, con postura Te dije, te dije Mami, buenas noches ¿Mami? No te voy a ofender por respeto a tu mamá Mamá Pero mamá Mamá Jamás Mamá Mamá Mamá, escúchame Ella es una chica trabajadora Mira Obvia Se nota que es trabajadora No hay duda, hijo No hay duda Escúchame No hay duda que es trabajadora Ella tiene un trabajo digno y honrado Acaba de venir de un show de Nubeluz ¿No te das cuenta? Por favor te voy a pedir ¿De Nubeluz, claro? Por eso Sí, sí Sé que es Nubeluz Nubeluz Nubeluz, ese que está en la entrada de Huachipa Ahí, ahí No, mi amor, tranquilo Yo estoy acá para estar a todos tus Mamá Se hace el inocente Como si fuera el inocente Esta tiene Mira, mírala bien, hijo Piénsalo bien Mire esa cara Mire esa cara Tiene cara de Traicionera No te voy a permitir que le digas eso No te voy a permitir que le digas eso Ella Ella es mi novia Tiene cara de Ella da rating Mamá Eso es lo que tú piensas Eres una persona Yo no No sea picón, mamá Yo no te Yo no te Yo no te Yo no te he inculcado esos valores Hijo Mamá No hay que ser interesado en la vida Mi amor, escúchame Ya podemos ir, ¿no? ¿Perdón? Todo está medido Mamá Mira la B Claro ¿Qué sacas con ella? Es una mujer plástica Mujer No sé qué será Pero es plástica Es una mujer Yo sé Porque de chiquita Te gustan el plástico Los carros Está medido Bebé ¿Bebé? ¿Bebé de qué? ¿Bebé de qué? ¿Bebé Sinclair será? Mamá, escúchame una cosa Oye Yo estoy acá para estar Mira, qué hipócrita eres Oye Ahorita Ahorita seguro se va a poner A llorar A llorar Se va a poner a llorar Yo la conozco ¿Has visto el programa? Mi amor Mi amor Mamá Mi amor Mamá Mamá Ya podemos ir Sí, mi amor ¿Perdón? Es que lo que pasa es que vamos a salir los tres Tú, yo Y mi nombre Ah, no Escoge O ella O yo Qué hipócrita Qué hipócrita Qué hipócrita es Con su carita y yo no fui Ay, Dios mío Si la conocieran Esta tiene cara de morderte la mano Escúchame, mamá Yo estoy pensando ahorita Que tú estás trayendo mensajes de otro lado Estamos en la casa de la comedia Por favor Mamá Tranquilízate Que yo Yo quiero salir con las dos No, no Quiero salir con las dos No, no Con las dos No, no Si va ella Contigo Con tu mamá podemos ir a donde ella quiera ¿Ya ves, mamá? ¿Te das cuenta cómo ella tiene la voluntad de llevarse bien contigo? Ay, hija Esa clase Esa clase de mujer yo la conozco, hijo Yo la conozco Mira cómo es Mira su cara Ay, Dios, no la conoces, hijo Trata de tranquilizarla Tu mamá Porque capaz tu mamá Por el trabajo que tiene Está muy estrella ¡Calla! Que no No seas hipócrita ¡Hipócrita! ¡Pucca! ¿Qué vas a ir con ella, verdad? A pesar de eso Date cuenta ¿Qué tipo de mujer? Tú La menosprecia Quechua Pucca Pucca Es rojo en quechua Ah, pucca Entonces, ¿me entiendes? Yo había entendido mal, mamá Si vas con ella Discúlpame, pero Yo no voy con usted Yo voy a respetar tu decisión, mamá La voy a respetar Vaya Porque soy tu hijo Vas a preferir No, no es eso, mamá Ir con cualquier mujer Gracias, señor En vez de estar con tu madre Amor, mamá Recuérdame Tengo que quedar bien con mi mamá Porque después me hace Si se avane Pero mi amor, pero si tu mamita Anda, anda Anda, anda Anda, anda Escucha, pero Si tu mamita no quiere ir Hay que entenderla No te metas en las cosas De madre, hijo Porque terceros salen sobrando Anda Mamá Anda Chao, señor Cuídense La quiero mucho Te amo, mamá Sabe que te amo Yo también te amo Yo te entiendo Señor, le traemos la comida Gracias Sí La quiero Dios la bendiga Ay, mi colesterol Mamá Mamá No Mamá Mamá Mi pastilla Mamá Mi pastilla Señora, tranquilícese, por favor Mi pastilla, sí Señora, tranquilícese, por favor No me toques Mi amor, déjame Ana, mi cuarto Mamá Ay, me siento mal Hijo, me siento mal Trae mi pastilla, hijo Mi pastilla, hijo Me muero, hijo Mi pastilla Señora Escuchame bien, mierda ¿Ya? ¿Tú piensas que te lo voy a regalar a mi hijo así tan fácil, ah? ¿Tú piensas que no te conozco a ti? Tú eres una cualquiera Cualquiera no se lo lleva a mi hijo Mi hijo ha tenido para tener mejores mujeres Ha tenido una chica en Francia y en España Porque somos de buena familia, ¿me entiendes? ¿Dónde me ves tú? San Juan de Miraflores Ay, por favor ¿Dónde me ves tú? Jamás Agradece que está pensando mi casa Sigue Ya, así no va a nadie Nadie pisa mi casa en Miraflores Sigue todo lo que usted quiera, señora Porque yo lo amo a su hijo Yo lo amo ¿Qué? ¿Tú no sabes amar a nadie? ¿Tú no conoces esa palabra? La palabra amor Mira cómo te vistes Como esas lolitas que paran en la calle Esas botas de Barbie De muñeca de 50 céntimos Eso que ponen a la piñata De pobres ¿Qué es esto? No le permito que usted me toque a mi señora ¡Tócame! ¡Mamá! Hijo de castilla Madre, por favor No me asustes, por favor Mamá, no me asustes Ay, me siento Mamá, escúchame Me siento, papá Escúchame, mamá Mamá Me fue a la cena Mamá, ¿me puedes escuchar? La puta ya me dio Kobe otra vuelta Mamá ¿Me puedes escuchar, mamá? ¿Me puedes escuchar? Escúchame, mamá Escúchame Escúchame Hay que controlarlo como siempre Respira, respira 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 hondo Respira hondo No, tampoco te lleves solo oxígeno ¿Qué tal el agua a tu lago? Mamá, está sudando Respira, respira, respira Es la presión, la puta Cala, ya te llevas Es la presión, la puta Mamá, mamá Mamá Señora, escúchame Señora, escúchame Amigo, van a estornudar Mamá ¿Te sientes mejor? Estoy hablando Sí ¿Te sientes mejor? Ya, vaya 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 Déjame sola Pero si me pasa algo Si me pasa algo Va a ser tu culpa Vas a tener cargo De conciencia Porque me estoy caliendo sola Mamá, ¿te calmas? Mamá, ¿te calmas? Mi presión debe estar inquieta Mamá, ¿te calmas? ¿Te calmas, por favor? ¿Te calmas? Está bien Ya sabes que te amo Te quiero mucho Te entiendo Voy a jugar bingo por internet Te estoy entendiendo, mamá Que estés un poco celosa Mi amor Pero ya este tema Ya hemos hablado Mi enfermo Mi amor ¿Podemos ir, no? ¿Podemos ir, no? Mi amor Te entiendo, mi amor Mucho tiempo ya Así son Mi amor, me voy Luego te voy a enseñar su sorpresa De casar tu carácter Obviamente la sorpresa es del carácter El maltrato Peor cuando tengas ¿Te sientes bien, mamá? Mejor Tranquila, por favor Respira Si te falta oxígeno en la Tierra Jala de Marte ¿Ya? Mejor Mi amor Mi amor Vamos Ay, el colco Ay, la gastritis Mamá Y ahora sí me muero Ya me emergencia Me muero Ay, la gastritis No vas a tomar No vas a tomar Se puso mal, mi madre Mi madre se puso mal Ay, Ana, mi madre se puso mal Voy a llamar al doctor Mi amor, tranquilo Mi amor, mi amor Escúchame Escúchame Es mi madre Escúchame Antes que llames al doctor Antes que llames al doctor Escúchame Antes que llames al doctor Llama a la funeraria A la funeraria A la funeraria Me muero Me voy a ir al hospital Aló Aló Si bajas la voz Mamá No escucho al doctor Si bajas la voz Si bajas la voz Doctor Aló 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 doctor Mi madre se puso mal Andas al afuera ¡Andas al afuera, imbécil! Llama, emergencia Porque me... Escúchame bien Escúchame bien Escúchame bien A mí A mí No me lo vas a quitar a mi hijo Porque yo Seré Podré tener mucho dinero Pero soy de calle también ¿Me vas a quitar a mi hijo? ¿Tú estás loca? ¿Tú pira? ¿Va? Sigue, señora ¡Mamá! ¡El doctor! ¡Ya viene el doctor! Sí, ya, ya, ya Hablé con el doctor ¿Pas qué va el doctor? Sí, ya está viniendo ¿Qué va el doctor? Ya está viniendo, mamá ¡Mierda! Cálmate, mamá Cálmate Cálmate, mamá ¡Mamá! ¡Doctor! Un ratito Yo pedí al doctor No ajimán ¡Doctor! Hola, buenas noches Soy la doctora En primer lugar No me juntan No me equivocan Por favor Sus datos personales De la chica Este Del niño Del niño, por favor Siéntate ahí Un ratito, doctora Siéntate ahí Tú no vas a saber más Que la doctora Doctora Su nombre Le están dando papilla Vamos a ver qué está Abre la boca ¡Doctora! Abre la boca ¡Doctora! La que está más de allá ¡Doctora! Mi mamá Ah, tú, 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 tu mamá Ajá Ay, después Pensaba que tú eras el bebé Doctora Cuéntame lo que tiene Doctora Le doy un ataque Lo que pasa ¿Sabes qué? ¿Ya cómo te has sentido? Le voy a explicar Le voy a explicar Explícame En mi corazón En tu corazón Ha entrado un virus Ha entrado un virus Y ese virus Ese virus No me deja descansar Porque ese virus Me está haciendo daño Y ese virus Quiero destruir mi vida Pero no se lo voy a permitir Porque soy muy fuerte yo, doctor Muy bien Escúchame Vamos a llevar A mi cuarto, por favor A tu cuarto Para que mejor ¿A su cuarto? Yo lo voy a ir a su cuarto Pero tengo que revisarlo muy bien Eh, se va a sacar la ropa Yo lo acompaño, doctor ¿Ah? Yo lo acompaño, doctora Pero yo lo voy a ir con ella Sí, sí Ahí nada más Ustedes más bien Entesténle acá a su amigo Amor, estás yendo al gimnasio Ya estoy cansada Ya estoy cansada De que hace rato No te des cuenta Que tu madre se está manipulando Entonces quédate con tu madre Quédate con tu madre ¿Está bien? Si tanto tu madre Te va a hacer ahí Quédate con tu madre Porque yo estoy cansada Estoy harta Árme, te amo Árme, son una gran puta Tú crees que yo soy tonta Tú crees que yo soy estúpida Entonces si aquí no me quieren Entonces en otro lado Me pueden amar Me pueden querer Yo no puedo estar Me negando amor Y menos con tu madre Tu madre es una hipócrita De miércoles ¿Ok? Hace rato Te está trabajando A la psicología A la mente Te está trabajando Hace rato tu madre ¿Ya? ¿A la psicología? Sí, a eso Y tú no te das cuenta Tu madre se está haciendo la enferma Porque no quiere Que tú y yo estemos Mi madre nunca se haría la enferma ¿Sabes por qué? Esa vieja es una hipócrita Esa vieja es una hipócrita ¿Cómo se va a hacer Si es mi madre? ¿Tú crees que para ella Va a hacer algo así Para yo sentir Te quedas con tu madre ¿Ok? Porque yo me voy Tayana Te amo Tayana ¿Sabes todo lo que le he hecho por ti? Yo también te amo Dice que no me amares Pero de verdad Me voy ¡Tayana! ¡Tay! ¡Aaah! ¡No! Pero yo no Te amo Te amo Pero lo Lo entre tú y yo No funciona ¡No! ¡Cállate! No da para más Bueno mira Ya ya Le puse la primera La pastilla que le di Ya Buenas noches caballero Disculpe la interrupción Siéntese por ahí Siéntese por acá Ales senta por ahí Ales senta por ahí Lo que hemos detectado ¿Cómo se encuentra mi madre? Primero que se siente Siéntese porque Está con mareos todavía Está como convulsionando Ya ves hijo Está como convulsionando ¿Sabes lo que me dijo el doctor? Vamos a hacer lo que tienes aquí Escúchame Lo que estamos detectando ahorita de su mamita Está bien grave ¿Cuál estás detectando? Todo está acá Todo está acá Por la hueva es Escúchame Jovencito ¿Sabes lo que me ha dicho el doctor? No, no, no Yo le voy a explicar ¿Sabes lo que tiene acá? Déjeme explicarle Yo Yo Le voy a explicarlo doctor Explico esto mejor Porque yo me he olvidado Lo que tenía Él ha dicho Este es Mario Que yo me puedo Morir Yo me puedo morir Y no puedo escuchar La palabra no Así es lo verdad Yo no puedo escuchar La palabra no Lo que me dijo allá No, Mauricio Tengo razón Ah, sí, 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 sí Ah, claro Este Ella no puede escuchar La palabra Yo no puedo escuchar La palabra no Ah, eso es Aquí los análisis Nos dicen que Ella no puede Escuchar la palabra no Ahí está bien clarito No Ya, porque si escucha Esa palabra Me va Me muero Me muero A lo que ella está diciendo Se va a morir Entonces Ella no puede escuchar Esa palabra Porque si no Se va Muchas gracias doctor O sea que esa palabra Puede influenciar No, totalmente Le puede dar una depresión Y aparte de eso También Este El cerebro La masa encefálica Lo que viene acá O sea El lado izquierdo Con el lado derecho No se están llevando Porque el lote sur El lote diestro Están en una depresión Gracias doctor Ya ya lo he explicado Y esa palabra No puede escuchar ¿Está bien? Así es Así que Por si acaso Le dejo mi Botiquín Para cualquier cosa Si se siente mal Por favor ¿Ya? Muy bien Disculpe Entró rarito Entrando como hombre ¿Ya? ¿Ya me voy ya? Gracias Esa era toda En el esquí Ya saben Que no puede decir La palabra No ¿Ya? No No Ves hijo Me puedo morir Si Si escuchas la palabra No me muero Hijo Me muero Hijo Está bien Antes que te vayas Dime Te voy a hacer Unas cuantas preguntas Es verdad Que ya vas a cancelar Tu cita con ella ¿Es verdad? Vas a cancelar Tu cita con ella ¿Es verdad? Ah Dime Ah 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 ¿Vas a cancelar o no? Hijo Sí mamá Ah Gracias Es verdad Que la chica que te presenté La que La Jimena Que está en España Es más bonito que ella ¿Es verdad? ¿Me puedo morir hijo? Si no dices Si dices no No me voy a morir Sí Ah Espera Es verdad Es verdad cielo Que es más bonita Sí, mamá Es verdad Que tu novia para ese hombre, tío En eso sí tienes razón Es verdad Sí, mamá Y es verdad, por último Que ahorita vas a terminar esa relación De raíz, ¿es verdad? Piensa muy bien de lo que vas a hablar Piensa muy bien, ¿ok? ¿Tú sabes? Parase, pero no es Por la hueva Por la hueva No, no, no Otra vez Hijo, te voy a repetir Te voy a repetir Es verdad que vas a terminar esa relación Ahorita Es verdad Sí, mamá Sin hijo Gracias Porque esta mujer no valía la pena Así es, no vale la pena No vale la pena Mentira Eres una cualquiera Así te dije toda la vida Y te hice Hazme caso Hazme caso Porque una madre siempre tiene la razón Ahí está Quédate con tu madre Quédate con tu madre Quédate con tu madre Quédate con tu madre Te voy a hablar así Oye, vieja estúpida No, 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 porque no Vieja estúpida Ay, vieja estúpida Estoy cansada, estoy harta Por eso Eres treintona Treintona, treintona Está vieja Chivola Pobrecita Pobrecita Chivola A mí no me enseñales Ella dice que no se le puede decir no ¿Quiere que yo salga a embarazar a su hijo? No, no, no No, no, no No, no, pues quédate con tu madre No hijo, no le hagas caso Quédate con tu madre Esto, este de acá Él se va conmigo Él se va conmigo Jala Ah, él se va conmigo Déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Quédate con tu madre Y todo esto ya me llegó al huevo El hijo hijo, ahí está Lo mejor Es lo mejor que has hecho Es lo mejor que has hecho Es lo mejor que has hecho Escúchame, hijo Es lo mejor que has hecho Hasta hijo Porque tu madre es una sola ¡Basta! ¡Basta! Escúchame bien Escúchame bien lo que te voy a decir A tu madre no le señales Estoy harto ¡Harto! A esa mujer Yo La amo ¿Entiendes? La ¿Entiendes o no? Esa mujer significa mucho para mí Déjame hacer mi vida Soy hombre Tengo pipí Y esto Y esto Te encanta ¿Me entiendes? Quiero ser familia Búscate un hombre Que te haga feliz ¿Me entiendes? Sé feliz Yo te voy a amar siempre Déjame hablar Cuando yo hablo Tú escuchas ¿Me entiendes? Pero ella o yo Escúchame bien Escúchame bien Yo te amo a ti Yo te amo a ti La amo a ella Y yo me voy con ella ¿Está bien? Escúchame ustedes ¡Escúchame! ¿Me están escuchando? Súbela el volumen ¡Pero! Escúchame Amen a su madre Cuiden a su madre Honren a su madre Echale a su madre Ay, ¿por qué tenés hijo? Me voy Hijo No te vayas No te vayas Te voy a mandar a Bartolito Para que te encariñes Me voy Yo no sé por qué mi hijo se va Lo único que he cometido Y el único error que tengo Es que simplemente soy Una madre protectora ¡Madre Amén! Ay, Dios mío, la verdad Siempre voy a entrar Y siempre me voy a quejar Me arrepiento de haber elegido mal Mi familia, todo Caramba, me hacen renegar Encima mis amigas me llaman Me he enterado que mis amigas Estaban viajando por acá Viajando por allá Yo no tengo ni para comer Y todavía gracias a ti Gracias a él Para quejándome de mi vida ¿Qué pasa, vieja? ¿Por qué tanto reniegas? Que reniegas, hombre Que reniegas, mira Cada vez que reniegas Se te pone la cara mal ¿Qué, qué? Se te pone la cara hermosísima, mi amor Ya, háblame bonita, amor Te estoy diciendo algo Es que me preocupa el gato, mira A ver, no ha comido todo el día No tenemos ni para que come el gato Mira cómo está el gato de flaco, mira Mígame este gato cómo está ¿Vale? Por tu culpa la mechina Mira cómo está la fracita, eh Me hubiera metido con otro hombre Para que le he de comer a mis animales Mira la gata, ve Igualito, todo está acá mal Ya perdí su cola ¿Ves? A hacer de negar Y a mí me molesta eso Que mis amigos me llaman Estoy viajando en tal sitio Todos viajan Y yo ¿Todos viajan? Yo todo el tiempo me tira Atendiéndote a ti Lavándote tu ropa Decimos que ni trabaja Eres un vago Ya te he dicho ya ¿Quién dice que tus amigas viajan por aquí Viajan por allá? Sí ¿Quieres viajar? Yo quiero viajar No, mami, vas a viajar conmigo Vas a ver cómo te va a llevar a ver las estrellas Nadie te deja, oye En eso nomás piensas tú En remandarme nomás, ¿eh? Pero deja de eso Eso nomás es de eso Todos los veces esos días Y no te cansas ¿Ah? ¿Qué me vas a renegar tú con eso? Hablando de eso Yo te consigo un trabajo Más bien a ti, ¿ah? Trabajo, trabajo Es que tienes que trabajar Todo el salón es de la casa Y este tipo no va a estar viendo Qué hacer aquí en la casa Maravilla, para que los bebés coman ¿Ah? ¿Ya te consigo un trabajo? Yo soy el hombre Te consigo un trabajo de gasfitero ¿De gasfitero? ¿De gasfitero? ¿Y yo qué tengo que ver? ¿Qué sé yo de gasfitería? ¿Cómo no vas a saber de gasfitería? Y en la madrugada Bien que me arreglas el tubo ¿Sí o no? Ahí se me está diciendo Ah, yo me desatora Que me aganas ¿Ahora qué vas a decir? Ya me calentaste Ya vamos para revisarte A ver cómo está ese tubo No, no, no El bebé va a venir ya este día El bebé va a venir ya este día No, te estoy diciendo Te estoy diciendo No, no quiero Má 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 Temblor, temblor, temblor Má Má, temblor No, pero la mesa nomás se mueve ¡Apá! ¡Apá! Uy, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Estamos revisando las patas de la mesa? ¿Estás floja? ¿Pero por qué se mueve la mesa, papá? Por eso, para ver si aguanta, estamos moviendo la mesa. ¡Ah, apá! Mamá, ¿qué están haciendo? Mamá, mamá, mamá. No estamos haciendo nada. ¿Qué está mamá? Cuidado, papá. ¿Qué te he dicho, ah? Entonces, tú nunca me haces caso a mí, ¿ah? Tú nunca me haces caso así a mí. Yo te digo ahora, explícalo a ti. Yo no le explico nada. Explícale tú, ¿ya? Ya, hombre. ¡Apá! Estaba buscando mi sandalia. Papá, yo todo el que lo busco se ve, ustedes están abajo de la mesa. Tengo hambre, papá. Con tu bracito, pe... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oye! ¡Ay, coño, carajo! ¡Ya no es tu padre! ¡Aloja, no te suelto, viejo! ¿Quién es tú, ah? Tengo hambre, papá. Ya, 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 ya va a haber comida ahorita ya. Ahorita es la vieja, seguramente. ¡Papá, papá! ¡Papá! Papi, este, una pregunta, papá. ¿Nosotros tenemos puerta trasera? ¿Ah? ¿Nosotros tenemos puerta atrás? ¿Puerta trasera? ¿Puerta atrás? ¿Cuál puerta atrás? ¿Tenemos puerta trasera? La única puerta que es, es ese plástico. ¿No hay otra puerta? No. Y entonces, ¿por qué mi mamá ayer le decía al vecino, por atrás? ¿Por qué? Para que no se dé cuenta, mi marido. Así le decía, mamá. ¿Cómo decías que por atrás? ¿Qué, escucha? Por la parte de atrás le decía yo, para que saque la basura. Porque tú no quieres que saquemos la basura por acá. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es el vecino? Saca la basura por la parte trasera. Así le he dicho yo. ¿Así va? Te puedes sentado. No te voy a dar nada, por su plomo. No te voy a dar nada. ¿Quién te puede? ¡Sómate ahí! ¡Sómate ahí! ¡Mamá! ¡Ay, Dios mío! Tú como siempre. ¡Vente! Ya son como cuatro años con esa misma barriga. Mamá, no seas tan exagerada. Es que tú siempre pareces embarazada, pues. Cuando ya, tu bebé, según, ay, tus hijos, ya sé mis nietos, ya sé por qué no salen. ¿Por qué? Según, como saben que acá somos pobres, nosotros no hay para comer. Ya. Y van a salir a morir, pues prefieren quedarse ahí nomás. Ay, mamá, qué chistosa que eres, ¿no? Es que, ya, ahora. Acabo, te cuento que acabo de llegarme de mi ginecólogo. ¿Ya? Y me dice que el bebé ya está a punto de salir. ¿De dónde estás viniendo? El ginecólogo. Ya, 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 ¿qué te hacen esos co-co-co-co? Y por eso, mira. ¿Qué es eso, Peggy? ¿El ginecólogo no entiendes? El ginecólogo es donde, donde me revisa. ¿Te ha revisado la próstata? ¿Qué cosa? ¿Cuál próstata? A mis gemelitos, a mis gemelos. ¿A los bebés? Sí, a los bebés. Ella lo bebe. Y dice que ya está bajando, ya por eso mi pancita está bajando. Ay, ya está bajando, ya por eso, ya. Y ya falta poquito y te cuento, mamá. Ya, dime una cosa. Eso no me interesa mucho. Lo que más me importa a mí es si has conseguido un marido, un hombre. Tienes, sus dos que vienen en camino. Mamá, escúchame. Esta saldría a sus padres más remandona. Ya, escúchame. Ya, oye, ya. Mamá. Y ahora, ¿qué te cuento? Ya, ya. Que he conseguido un hombre. Ay, Dios mío, ya he conseguido un marido. Y me dijo que se iba a hacer cargo de mis dos gemelos. Y de tus 18 hijos, ¿tienes en cuenta eso? 18, ah, 20. Y los 20, pues. ¿Y se va a hacer cargo? Sí, y te cuento. De 20 no hay plata, no me van a otro soltero. Déjame, ¿puedo explicarte? Por ese hombre, pasan, por esas manos de ese hombre pasan muchos autos. Ahí está. ¿Cómo, cómo, 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 repite, bebé? Que por la mano de esos hombres, de ese hombre, pasan muchos autos. Por mí, mamá, salí de la pobreza. Ay, es de su empresario, tiene hartos carros, venga, autos y todo lo demás. Habla, mi mal. Ese, mi hija, se da cuenta, sabe ver su futuro, sabe elegir. Ya, ya, ya. Sabe lo que quiere. Ya está bien, pues ya, 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 ya. Dile a tu marido, dile a tu marido que me haga paz. Mi sueño siempre ha sido pasear en un Ferrari. ¿Ah? Que me lleve un Ferrari. Yo adelante, tú, tú con mi nieto, hasta atrás, ahí, y mi pelo vacino, Ferrari. Sí, yo, yo. Mamá, mamá, ¿qué habla? Es tu marido, el empresario, pues, el empresario. ¿Qué empresario? ¿Qué Ferrari? El empresario, pero uno acaba de decir que te ha conseguido un hombre que por su mano pasan muchos autos. Claro, pasa. Y es el empresario, vende carros. Pasa muchos, muchos autos porque él es lavandero, en Cargash, Cargash. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, ya, ya? Ah, ok. Cargash, te acuerdas que estaban, que la antena y todo se va. Ya, ya, ya. ¿Te acuerdas que ya no ver ni fling? Ya, ya. No tenemos antena, uno. No tenemos nada, estábamos fregados, podemos ver ni mi novela pueda ver. Me van a disculpar, pero lo empeñé y pillé a los aquea. Lo había empeñado, era ser que empeñado. Y nosotras echando la culpa, ¿ves? Mira quién tenía el problema, ¿ves? Disculpa, bebé. Ahí está, bebé. Lo que pasa es que mi nariz tenía hambre. Ahí está, bebé. ¿Cómo que come? Por la nariz, ¿qué es eso? Dile, dile, dile. Mi hambre, bebé, vieja ahí. Se viva, te... Ya, 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 ya. Pon la antena en primer, pon la antena. Ya vamos a la tele, ya. Tenemos antena y no hay luz. ¡Eh! Ahorita mismo le va a decir, ¿cuál no hay luz? ¿Cuál no hay luz? ¿Cuál no hay luz? Si hay luz. Acabo yo de decir a la vecina que se llama Luz. ¡Ese nueva! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! Gracias por... Esta semana voy a peñar la tele, ya, porque firme... No te choques con la tele, te estoy diciendo. De esta vez te voy a disculpar. ¡Mi batería! Déjame, no me saludes así. ¡Mamá! Escúchame, ya es momento de tachar, está que llueve. Nos hemos pasado de los otros locales, acá por la hueva. Igual llueve. ¡Plástico, por lo bien! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no agradecen a sus padres que les va a dar una vista maravillosa. ¿Qué familia tiene? Un techo tan hermoso, donde ustedes pueden observar la luna, las estrellas. ¡Ningún techo! Pero no hay luna, no hay nada. Lo que pasa es que está un poquito desnoblado. Ya, 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 ya. Tiene razón, esa parte tiene razón. Claro. Me gusta la escucha, tiene que pasar una paloma y se cague porque tenga algo que comer. ¡Mamá! ¡Alotito! ¡Venga, come acá! Ven acá, ven acá. ¡Ven acá! ¡Ven acá, contigo es lo que quiero hablar! Como tiene cara de buitre. Oye, 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 ven acá. Más respeto con tu madre, te digo, no me hablas así. ¡Veja, qué pasa, bandida! Contigo quiero hablar, ven. ¡Ven acá! Quiero hablar contigo. Dímelo, vieja. Escúchame. ¿Qué fue, mana? No sé si te recuerdas de la semana pasada, ¿ya? ¿Dónde está la correa? ¡No! ¡No! ¡No se ha pegado! ¡No se ha hecho! ¡No! ¿Qué has hecho? ¿La correa? ¿Cómo es? De cuero, no le hiciste. No, voy a utilizar mi leña. Perdóname, leñita, pero voy a utilizar. ¿Qué es eso? ¿Le estás riendo cuando uno le está hablando? ¡Mamá! ¿Qué es eso? ¿Le estás riendo cuando uno le está hablando? ¿Qué le he enseñado yo? ¿Y tú? ¡Au! ¡Está todo justo ahí! ¿No le puedes acortar a tus hijos? ¡Voy a ver acá! ¡Voy a ver acá! ¡Es que habla más! ¡Habla, vea! ¡Voy a ver cómo es así! ¡Una paloma! ¿Qué pasa si que hace? ¡Caga, caga, 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 caga! ¡Mamá! ¡Ya! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver ahí! ¿Tú estás viendo que yo le estoy dando la atención? ¡Por eso es que él no cambia! ¡Porque tú no tomas toda la broma! ¡Sí, yo te quería defender! ¡Venga, vea acá! ¡Venga, vieja, no he conocido nada, vieja! ¡Voy a ver acá! ¡Shh! ¡Yo me levanto tarde, maná! ¿Qué fue, maná? ¿Yo? Ya me estoy cansando de esta pobreza. ¡Larga, vieja! Por eso yo quiero trabajar, te he dicho. Ya, vieja, dime. ¿Te recuerdas que les he reunido la semana pasada? Ya, ya, vieja, ya. ¿Y qué les he dicho? Oye, bájate el brazo. ¿Qué les he dicho yo? Que voy a vender picarones. Ya. ¿Te recuerdas o no? Claro, me dijiste que yo iba a vender picarones. En la vecina, la vecina Soyla, la bodiguita. Ah, la tía, ya. Ya, ya. Me ha cuidado medio kilo de chuño. ¿Ya? Te estoy hablando. No te rías, te estoy hablando. Dale, dale. Me ha cuidado. No, 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 no. Me estoy escuchando, ya. Medio kilo de chuño. Ya. Yo para emprender esta semana pasé yo mis picarones. Claro. Y era madrugada, de la noche, en el orinar. Y mi chuño estaba ahí, desde el salero. Ahí estaba el chuño, en medio kilo. ¿Ya? Y entonces salgo, es así como las 3 de la mañana. Si no me equivoco, porque estaba viendo la luna. ¿Ya? Y de pronto, a la mañanita voy, y ahora en la mañana mi chuño no hay. ¿Se puede saber dónde está mi chuño? Métele palo para que... ¿Se puede saber dónde está mi chuño? Está, está en mi nariz. Escúchame. Escúchame. Au, au. ¿Qué dices? ¿Ah? Digo, no me duele. ¿Qué dices? No me duele, porque estoy duro. A mí no me vas a saber. Ya, escúchame. Yo que sepe vieja. Es que me haces rival. O sea, toda clase que tú haces, que hierba, que eso, el otro. O sea, todo yo, todo yo. Pero es que eres tú. Yo la firme, yo la firme. Ya lo dejé, ¿ah? Ay, por fin, Dios, señora. Se ha escuchado mis oraciones. Por fin, este muchacho ya dejó la droga. Ese es lo que me gusta. No importa ya que te haya consumido mi chuño. Pero lo importante acá es que ya dejaste la droga ya. ¿Está bien? Pero lo malo es que no sé dónde lo he dejado. ¿No la has visto? ¿No la has visto? ¿A cuál? Mi droga. Tú eres... Mi única esperanza, mi vida, mi tesoro, mi adoración. Mi hija hermosa, cuando te miro a ti, recuerdo a mi época, cuando yo era igualito a ti. Eh, mamá, no te saludo huevada, por favor. No, hija, la verdad, pregúntale a tu tía. Tu tía te va a decir que yo me para igualito. Sí, mi tía más fea que tú. Ay, ya le he tomado. Yo he sido modelo. Yo he sido modelo en un mercado que se llamaba modelo. Ahí. ¿Ya? Ya, escúchame, mamá. Eh, ¿me puedes ir rápido porque tengo una entrevista de trabajo? ¿Una entrevista de trabajo? Ya, y ahí. Tu tarea no está bien. Yo te voy a servir a ti primero porque tú vales la pena. Gracias, madre, gracias. Van haciendo con tres n, una gran poca. Ya. Aparte de eso, ¿Ya? Eh, hoy día mi profesor de la universidad me dijo si tú podrías ir. ¿Pueden escuchar una...? Yo no estoy haciendo nada, papá. Yo estoy impresionado. ¿No le he escuchado hablar a él? Es igual a él. No le he dicho nada. Repítalo. Escúchenme, escúchenme acá. Algo importante tiene su hermana. Es que le vas a explicar estos ignorantes, mamá. Ya, hija, ya, ya. ¿Qué es ignorante? ¿Cuál es ignorante? Ya, hija. Hola, bonita. Hola, bonita. Yo voy a... Para que vea, voy a hacer lo... ¿Qué quieres que comer? Azúcar. Vas a aumentar más tu diabetes. Ya, bueno, bien. Lo que pasa es que mi profesor de la universidad quiere que vayas allá hoy día. Yo a tu universidad. Sí. Para que veas, aprenda, hago bueno. Su hija, carajo, ese tú. Ya, y no haces nada. No haces nada para alegrarme la vida. En cambio, tu hermana, tu hermana sí. Ellas quieren que vamos a su universidad. Su profesor me quieren conocer. Está duro, ¿no? Siempre, golpea lo malo. ¿Ya? Y sus profesores me quieren conocer a mí. Eso, eso. En su universidad. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer la imagen de su universidad. Por eso. Donita. Déjame explicarlo. No, pero escucha. Porque yo voy a poner mi imagen de su universidad para que haya más inglés. ¡Cucha, pemunra! No, 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 no. ¿Puedes dejarlo? ¿Puedes tomar eso, ya? Dime. Mamá, ¿te puedes calmar? El que me está haciendo renegar acá. Ya, lo que pasa es que mi profesor quiere que vayas a la universidad. ¿Para eso es la imagen de tu universidad? No, lo que pasa es que vamos a estudiar entreterrestres. ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y para qué le quieres llevar a mí? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Méntele, méntele! ¿De qué te vas a hacer? ¡Siéntate! ¡Ya! ¡Siéntate ya! ¡Ahí está tú! ¡Siéntate que ahí! ¡Ahí está tú! ¡No te va a hacer renegar la dama! Si existes o no. Ya, papá, ya. No te arraigues vieja, mira que yo como buen padre, tu sabes que yo tengo que compartir Lo que... ¡Ahhh! ¡Pasadre! ¡No me duele nada! ¡La cabecilla! ¡La patita! Toma, eh, hija, tú pa... La cata derecha A ver, acá, acá, el pechito ¡Pasadre, pasadre! ¡Pasadre, pasadre! ¡Pasadre, su caquita! ¡Pasadre, siempre eso! Eh, hermano, toma, este es el foto Ya, oye, ya, ya, ya ¿Qué quieres hablar? ¿Por qué? Dice el gente ¡Familia! Amigos ¿Qué pasó? ¿Familia? ¿Puedes? ¡Está escuchando! ¡Él ha sido, él ha sido! ¡Su padre está hablando! ¡Él ha sido, mamá! ¡Su padre está hablando! ¡Ella me ha hablado, pe! ¡Me quiero! ¡A mis ojos, mamá! ¡No sé qué quiero hacer con mis ojos! ¡Ahora que no debes estar lejos! ¡Ah, este es ahí parado! ¡Pongan atención a su padre! ¡Ahora! Mira, parece, parece otra rata en la mesa ¡Deje baja de la mesa! ¡Es una mala educación! ¡No pise la mesa! ¿Quién le ha dicho que se pise la mesa? ¡Estás aprovechando tu padre! ¡Ya, mamá! 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 ¡De una vez, por favor, mamá! ¡No, no se cae mi muela! ¿Qué es eso de que tú ves en el hogar? ¿Cuándo estás en el hogar tú? ¡A que vean que me preocupo por el hogar! ¡Ya! ¡Se acabó la promesa! ¡La pobreza! ¡Está bien, ya! ¡Se acabó la pobreza, vieja! ¿Por qué se acabó la pobreza? ¡Porque vean! ¿Qué sí? ¡Porque todos los ahorros que hemos tenido! ¡Ya! ¡Lo he invertido en la minca! ¿En la minca? ¡Ese juego de la lotería, ¿dí? ¡Ese juego! ¿Cómo vas a apostar ahí con miles de personas juegas? ¿Crees que vamos a ganar nosotros? ¿Cuánto valía? ¿Cuánto hemos ahorrado? ¡Tres soles! ¡Tres soles! ¿Para cuánto nos dura eso? Para... Tres meses ¡Tres meses! ¡De tres meses no vamos a morir! ¡Sin caso perdemos! ¡Porque yo vieja, yo! ¡Escúchame! ¡Escúchame acá! ¡Yo he tenido un sueño! ¿Un sueño? ¡He soñado que hemos ganado la lotería! ¡Así lo viejo! ¡Ay! ¡Y me han sopló los números! ¡Y son seis! ¿En tu sueño? Entonces yo agarré los ahorros y me fui compriendo a comprar la lotería. Ya que veas, hoy compré la lotería y regresé. ¡Anoto los números! ¿Ya? ¿Porque tú te has confiado en tu sueño? ¡Sí! ¿Por qué? Porque a ver, ¿por qué crees que vamos a ganar? A ver. ¿Por qué crees que vamos a ganar? Porque ya no te estoy diciendo, tú estás pensando en pegar. ¡Escúchame! ¡Tú estás diciendo que yo he soñado los números! ¡Ya! ¡Lo he soñado! ¿Lo he soñado? ¿Qué ganamos? ¿La lotería? Y me dijeron, apunta estos números. A ver, a ver, a ver. ¿Qué ha apuntado? Mira. ¿Qué ha apuntado? A ver, a ver, a ver. ¡El primer número! ¡Ya! Apunté el número dos. Porque un dos desmedrero nos conocimos, mi amor. ¡Acuérdate! ¡Ay, qué lindo! ¡Ese número está acá en la lotería! ¡Ah, eso sí tiene razón, amor! Ahí está el dos. Ahí sí creo que va a estar. Después, ya, me dijo que ponga el seis. ¡El seis! ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque seis somos de la familia, una familia unida. Donde no ocurre violencia. Eso, donde hay amor. Eso, somos una familia. Por eso aquí puse el número seis. Ya, está bien, está bien, está bien. Y de ahí puse el número treinta. Treinta. Es treinta años que tú tienes, mi amor. ¡Treinta años! ¡Treinta años! Ya está lo que tenemos. Treinta años. Después puse el número treinta y cinco. ¡Eso son tus treinta y cinco centímetros! No, amor. Son treinta y cinco centímetros de edad. Ah, ya tú decidas que el cinco años... Ya, ya, claro. Porque el muchacho solamente es de veintiocho centímetros. El macho es fuera del casco, viejo. Ya. No hay una broma si a tu padre, oye. Ah, no hay una broma si a tu padre. Mariposa, que estamos preguntando. Algo muy importante. No hay que olvidarnos nunca. El de arriba. Por eso puse el número treinta y tres. Entonces vamos a ganar, vamos a ganar. Y para finalizar, porque los amo, puse el número cuatro. Porque cuatro hijos es lo que yo tengo. ¡Sangre de mi sangre! ¿No es así, vieja? ¡Sí, mamá! ¡Sí, sí! ¡Prende la tele! ¡Prende, prende el cochino! ¡Enchúrpalo, enchúrpalo! ¡Ahí está! ¡Ponga el número! ¡Ya está! ¡Mueve la antena, mueve la antena! ¡Mueve la antena, Soli! ¡Ay, por favor, dar corriente! ¡Ahí está! ¡No hay nada, no se ve nada! ¡Volteala, volteala! ¡Levanta para arriba! ¡Levanta! ¡Azca arriba! ¡Está torcido, está torcido! ¡Feliz, espérate! Espera, 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 espera! ¡Ahí! ¡Ahí ven todos! ¡Ahí ven todos, no? ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá, más arriba! ¡Más arriba! ¡Sube, sube! ¡Está mejor! ¡Ahí está, ahí está! ¡No, no, no! ¡Doblado, doblado! ¡Ahía, para allá! ¡Doblado! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Así, así! ¡Así lo compara todas las noches! ¡Bienvenido al sorteo de la ninja! ¡Hoy regalamos 10 millones de soles! ¡Y el ganador puede ser tú, sí tú! ¡Soñaste con la lotería! ¡Soñaste con la lotería! ¡Escogiste los números soñados! ¡Sí! 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 ¡Aquí está! ¡Mira! ¿Ves? ¡A ver, a ver! ¡Ah! ¡Entonces empezamos con la primera bolilla! ¡Papi, papi! Si tú ganas la lotería, me compro todas las puñerías de limos, papá! ¡Oye, al siguiente día te hago la lipo, una gran copa! ¡Papi, papi! ¡Papi, papi! Si tú ganas la lotería, yo me meto con un hombre chico real y... ¡Papi, papi! ¡Cállate acá! ¡Oye, si yo al siguiente día compro dos bolsas de cemento, paseará tu beco ahí! ¡Biego, viejo, viejo! ¡Si te dan la lotería de fe, yo me compro un jardín y me planto! ¡Al siguiente día yo te interno, ya! ¡Oye, viejo! Lo bueno es que el vecino de allá también está con la carna así, mira! ¡Ya! ¡Ese es el uno, vos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, hija! ¡Papá, si tú te ganas la lotería, la verdad yo voy a seguir estudiando! ¡Ese, mija! Voy a trabajar con mi propio dinero, yo no necesito su dinero. ¡Bien, hija, ni siete, miquita! ¡Vamos, salve! ¡Dígame, dígame! ¡Ahora sí! ¡Señor, ahora sí! ¡Dígame! ¡Muchísimas gracias por esperar los pedidos de mis hijos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí podemos empezar! ¡Ahora sí, señor! ¡Vamos! ¡Qué, papá! ¿Tú hablas con el de la tele? ¡Tú, mira, mira! ¡Dígame al panzón que se cae, por favor! ¡Ahora sí! ¡Oye, te puedo ver! ¡Calla, fumón! ¡Señor! ¡Señor! ¡Me llega a ver a mí! ¡Ah! ¡Me mira! ¡No! ¡Escúchale! ¡Ahora sí! ¡La primera bolilla, los 10 millones, puede ser tuyo! ¡El primer número! ¡Tegú le escogió el número 2! ¡Señor! 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 ¡Los 10 millones, puede ser de ustedes! ¡El siguiente número es el 6! ¡Sí! ¡Señor! 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 ¿Me voy a escuchar o me voy? ¡Sí! 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 ¡Señor! 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 ¡Mué, mítame! ¡ Ηélidad, suba hasta arriba! ¡La inmediación es del Dífic! ¡Ay... ...y yo Solly alias el Mojo. ¡Los grandes deportivos! ¡No, señor! Yo estoy acá . ¡Señor! Otra vez muchas gracias por esperarnos. ¿No necesitabais otro número o no? No, no. Todavía no. Todavía no. ¡Primero número fue el 2. ¡1, 2, 1! ¡Ahora viene el número, seguro, señor! ¡El 30! ¡Mete! ¡Aquí estoy, señora, aquí estoy! El 30 sería el número de su esposa. ¡Ay, no sé cómo! ¿Sentís? ¡El 30 era la edad de mi esposa! Pero siento algo raro y yo lo veo por acá y lo escucho por acá. El siguiente número... ¿Cuántos números? ¿Tendrá la suerte los 10 millones? ¿Cuántos números ya tiene acertados? ¡Tres, tres, tres! ¡Uno, dos, tres, tres! El siguiente número es... ¡35! ¡35! ¡35! ¡35! ¡Papá, ganamos! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos ganando! ¡Papá! ¡Señor! ¡Continuamos, continuamos! ¡Ay, ay, ay! ¿Ya tiene el número dos? ¡Cuatro! ¡Se ve clarito, se ve clarito! ¡Se ve claro! ¡30! ¡Ratito, señor! ¡Ratito! ¡Ratito, estoy atito! ¡Queremos terminar el mercado! ¡Debo terminar la lotería de una vez! ¡Queremos terminar! ¡Señor! ¡Señor! ¡Ratito, señor! ¡Ratito, señor! ¡Ratito, señor! ¡Ratito, señor! ¡Escúchame! ¡Ratito, señor! ¡Voy con el dos! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Número seis! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Número treinta! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡El 35 no me acuerdo si ya dijo! ¡Ya dijo! ¡No, no, no! ¡Ya dijo! ¡Faltan dos, señor! ¡Señor! ¡Señora, señora! ¡Sí! ¡Usted cree en Dios? ¡Claro! ¡Se lo recoja! ¡Porque el número es treinta y tres! ¡Aplausos! ¡Ah! ¡Ave! ¡Oye! ¡Se cayó! ¡Mi yeso! ¡Sí! ¡Cierto! ¡Acá lo guardaba yo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Escúchame! ¡Ahora! ¡Se malo! 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 ¡Aló! ¡Señor! ¡Hola! ¡Sí, señor! ¡Lo que pasa es que mi hijo ha malogrado en televisión! ¿Y me podrá dictar buscar los números? Ok. ¿El 2? ¡El 2, sí, sí, sí! ¡El 2! ¡Porque usted con su esposa! ¡Claro! ¡El 6! ¿Cómo dice 6, no? ¡Sí! ¡No lo escucho tan bien, señor! ¡El 6! ¡Ya! ¡El 6, 6, 6! ¡Ya! ¡Y en el 30 le da de su esposa! ¡El 30, sí! ¡No le copio bien, señor! ¡Ya, señor! ¡Ya! 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 ¡Ya funciona mi televisión! ¡Ya funciona mi televisión! ¡Ya funciona! 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 ¡Mapá! ¡Escucha, escucha! ¡¿Qué número puso, señor? ¡El número 4! ¡3! Yo te he dicho la gran puta que ella no es tu hija, no jodas, ¿sabes? ¡Se ha acabado! ¡Se acabó! ¡Cállate porque estoy rayado ahorita! ¡No estoy arreglando ahorita! Quiero saber, ¿quién se atrevieron a tirar del tercer piso por la ventana el mueble viejo que estaba ahí? ¡Ahí! ¡Aquí ustedes! ¡Tú, tú, fumón! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Que te viste en callo porque abran 30 soles! ¡Oye, oye, oye! ¡No hables así de mi hija! ¡Ella es una persona! ¡Me venga! ¡No te creo ya! ¡Es una chica muy preparada! ¡A ver si la tienes! ¡No, no, no! ¡Así no puede ser! ¿Cuándo se irán de este barrio? ¡Ya me tienen harto ya! ¡Toda la vida me malogran! ¡Ya no sé qué hacer! ¡Y ahí! ¿Tú cuándo va a ser el día que toques la puerta? ¡Cuándo? ¡Cuándo! ¡Cuándo tocar! ¡A la punta de ponerme la puerta! ¡Que no fuera porque esta me había sido difícil! ¡Yo te he dicho! ¡Ahí tus problemas se las tomaron frutas! ¡Es bien reparto! No pelees ¡Ya, ya, ya! ¡Yo no voy a denunciar! ¡Yo voy a denunciar! ¿Qué vas a denunciar? ¿Por un sillón viejo? ¡Por un sillón viejo vas a denunciar! O sea, por un sillón, ¿qué demás no hay? Ya, que mis hijos, ya que sean mis rejolitos, que sean ya, mis sueños, no importa ya, acá ella, ¿ya? Y le hayas botado el sillón viejo del tercer piso de tu casa. ¿Cuál es el problema? Es un sillón viejo. ¿Qué importa eso? Te puedo comprar, ¿ya? Te puedo comprar un sillón. Ya, está bien, me lo puedes comprar. Con la plata de la lotería de mi marido, ¿ya? ¡Hemos perdido! Ya, ahí tengo otra ahorra, yo te pedí. No, 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 ya está bien, está bien, ya. Ya, ya, ya. Lo puede comprar, lo puede conseguir. ¿Cuál es el malo? El problema es que... ¿Cuál es el problema? Que hayan aventado del tercer piso en el sillón viejo, ya. ¿Cuál es el problema? El problema es que... Ya, dime. Que en el sillón que tiraron... Ya. ...estaba sentado mi abuelito, ¿entiendes? ¿Tu abuelito? Sí. Ya, ya, ya vengo, voy al velorio. ¡Aplausos! 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 ¡Tú tranquila! Estoy nerviosa, estoy nerviosa. ¡Tú tranquila! No, ¿tú sabes... ¿cuándo sabes mi mamá cómo es? Sí lo sé, pero... ...tú confía en mí. ¿No vas a decir nada? No voy a decir nada. Yo, mi amor, yo me voy a quedar calla, no voy a hablar con nadie. Si viene tu... ¡Mamá! Mi mamá hermosa, que divi... ¡Oye, qué bonita! Una vergüenza, de verdad. Una vergüenza, de verdad. Una vergüenza, de verdad. Mamá, es que estaba espectacular. ¡No me toques el cabello! ¡Pero, mamá! ¡No me toques el cabello! Pero, mamá, no grites... Mira... Mamá, no grites... Agradece que soy tu madre, ¿ya? Sí, ahora estamos en una iglesia. Sí, yo sé, ya. Por eso estoy bajando la voz. Cuando tú saliste de embarazón, dijiste... Yo te dije, ¿quién es el padre? Y no me lo quiere decir. Ha pasado seis meses... Pero, mamá... Y no me dice el padre. Nació, volvió la criatura. Y hasta ahora no quiere decir quién es el padre. ¿Quién es el padre? ¿Quién es el padre? ¡Nada, no, nada! ¿Quién es el padre? ¿Quién es el padre? ¿Qué te pasa? ¡Respétame! ¡No, tú a mí! ¡Mamá, estamos en la iglesia! ¡Mira, el señor está ahí! ¡El señor! ¡Prepelícate, mamá! ¡Prepelícate, mamá! ¿Dónde es el señor? Ahí está el señor. ¿Ahí está la casa de la comedia? ¿Qué? Mamá, escúchame. Yo no voy a decir quién es el padre de mi hijo. ¿Está bien? Te lo voy a decir en tu cara. ¡Dime, güey! ¡Dime quién es el padre de mi hijo! ¡No te voy a decir! ¡Dime quién es el padre de mi hijo! ¡No te voy a decir! ¡Dale, vas! Señora, hola. ¿Qué tal? Tú que eres el alcahuete de mi hija. ¿Verdad? Ustedes salían juntas por eso. Mi hija salió embarazada. Sí, por eso me encontré embarazada. No, no, no. Es una alcahueta. Sí, mamá. Es una alcahueta porque... ¡Dime tú! ¿Quién es el padre de mi hijo? ¡Cállate! No digo nada. ¿Quién es el padre de mi hijo? ¿Tú sabes a qué hotel ha ido? ¿Tú sabes cómo ha sido así? ¿A qué fiesta se ha ido y conoció a ese vagabundo que no quiere reconocer a mi nieto? ¡No lo sé, señora! ¡Entonces dime quién es! Yo no voy a decir la verdad. ¡Eh! Dayana, por favor, cállate. ¡Cállate! Puramente soy amiga, ya lo sabes. Yo no voy a decir la verdad. Yo no sé nada. ¿Cómo que no sabes? ¡Si tú eres su amiga! Yo y ella tenemos algo oculto que nadie lo va a saber. ¿Qué? Lo tenemos en secreto. ¡Mamá! Bien guardado lo tenemos. Además, tú has dicho que si lo bautizamos a mi bebé, tú ibas a darle tu apellido. ¿Qué estás haciendo? Sí le voy a dar mi apellido para no hacerme la reír del pueblo, del barrio. ¡Pero mamá! De todo un distrito, de todo un país. Mamá, tampoco. Menos mal que el pueblo es chiquito. Mamá, escúchame. Fírmalo, mira. Se parece a mí. ¡Oh! ¡Divina! ¡Míralo! ¡Divina! ¿Qué? ¿Qué? ¿Me das cuenta? ¡Ya! Porque lo miras así y lo vas a asustar, mamá. Vamos a esperar a que venga el padre más bien para que empiece con la ceremonia, por favor, señor. ¡Qué vergüenza de verdad! ¡He en vivo! Ios ando avanzamos! ¡Das SUBGIE! Você sha la repete? Lo van a cuando acol Soleini. Es tu hombre machen con đứng neto. Hermana, buenas noches Yo vine a cumplir con este bautizo El bebé acércalo, por favor Buenas noches, señora Me imagino que usted es la mamá de esta señorita Madre Y usted es la amiga Soy su mejor amiga Soy su mejor amiga, señora Bajemos la voz, por favor Esta es la casa del señor No griten, el bebé está durmiendo Está durmiendo Y así que, antes de eso está la amiga Está la mamá Está la madre Yo soy la madrina De hecho que sí Ahora lo que me hace Para ya comenzar la misa y el bautizo De este bebé Necesito donde está el papá El papá debe estar acá para que yo pueda leer El mensaje Ahí está su mamita El padre Mamá, tranquila Piensa ¿Qué ha pasado? No me digas que... No hay padre ¿Cómo, cómo? No hay padre Tranquil Escúchame Como que no hay padre Uno los cría pero no sabe cómo ¿Cómo te van a pagar la vida? No tiene padre ¿Cómo que no tiene padre? Dile, dile, ahí está el padre Mi hija Si no Si tiene padre Mi bebé Si no que nunca lo voy a decir No, no, no No voy a decirlo No, no voy a decirlo No pienses en ti No pienses en ti Estamos en la casa del señor Él vive acá Pero mamá No pienses en ti Piensa en el futuro a esa criatura Pero mamá No necesita otro apellido mamá No, porque la criatura tiene derecho a saber quién es su padre No tiene derecho Bueno, este, un ratito, ratito Vamos a ordenarnos acá O sea, el papá no está No, 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 no está No quiero meterme más detalles De por qué terminaron De pronto una noche Prendió la luz Vio tu... Tu perno Y de pronto se... ¿Tu perno? Su papá emigrado Su papá emigrado Su papá ya no está Bueno, no lo vamos a recordar más Porque creo que... Empecemos por la... No va a venir No va a venir ¿Está la mamá? Sí Madre, claro, soy de ahí Quiero que le pague por el servicio Ya de una vez Bautice a mi nieto Sí Eh... Puede pasar el otro día ya Un poquito aléjense por favor Este... Un poquito más allá Eh... Para nosotros poder... El bautizo de esta noche Primero tenemos que... Eh... Resignarnos Disculpe, ¿con qué agua lo va a bautizar? ¡Bien! No, el agua es agua bendita Agua sagrada Tú no lo ves Tú no lo ves ¿Sabes o no? Porque esta iglesia Él tiene años acá Bautizando varios niños No hay pues Claro Ya se lo tomó el señor Ya vamos a avanzar Pero... Escuchen acerca de esto Eh... Ya... Esta agua... No es cualquier agua Esta agua está ahí directamente De río Jordán Un poquito de agua también Que está ahí cruzando el mar rojo Tuve que cruzar para traer esto Perfecto Está ahí también un poquito de agua Del mar muerto ¿Usted conoce el mar muerto? No, no Es algo así como lo tienes muerto No hay vida Y bueno Echamos el agüita para el bautizo Hágalo que llore A ver, a ver que llore Déjame verlo Antes de bautizarlo Quiero verlo No lo puede ver No lo puede ver Yo soy el padre Tengo que verle al bebé Para darle el supercito Te vamos a ir al bebé No, está mal, está mal Sí, el aire le puede dar No le puede dar el aire Por favor Pero siempre parando el crucecito No, 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 no A mi hijo no lo ve A mi nieto no lo ve Le va de dipo ¿Qué? Pero es para darle su crucecito No, no le vale Ay, no más Disculpa, pero no hemos traído este Guairuros No Ok Al ver que pronto entonces no esté el papá Primero vamos a cantar este Agarralo bonito una No, 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 no 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 No, 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 no 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 No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Ay, 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 perdóname Si no que hay que bendecirte Hay que bendecirte Para que todo vaya bien en esta misa En esta misa En esta misa Padre En este caso no he traído mi hostia La hostia se terminó Voy a pasar con los rendas, con unos caramelitos Caramelitos, está cuatro por un solcito Cuatro por un sol Cuatro por un solcito Cuatro por un sol, cuatro por un solcito La hostia se nos ha terminado Es para los niños que necesitan Por ahí, para ellos Vamos a proseguir Uno, y dice así Entonces Que el señor esté con nosotros Para de esta manera Yo soy El padre de esa criatura Ratito, ratito ¿Eres el padre del bebé? Milechi, ¿no te acuerdas? Déjalo que hable ¿No te acuerdas? El colegio Primer grado, segundo grado Tercer grado Milechi Cuarto grado, quinto grado, sexto grado Terminamos la secundaria Siempre nos encontrábamos Hasta en el baño Y todos los días ¿Ya no te acuerdas Milechi? Todos los días Después en la salida La vuelta en la pampa ¿No te acuerdas? Hace un año y medio Un año y cuatro meses Milechi Con este vago O sea, él es el padre del bebé Con este vago Claro Te largabas Hay una explicación Tú te tirabas la vaca con este vago Te ibas a la pampa a tomar ese trago X, X, G Madre, tranquila No, no, no Jeffrey, yo lo voy a explicar Triple X, señora Jeffrey Esa cosa Jeffrey, escúchame ¿Cómo has podido quedar tan bajo Con esta porquería? Sí, qué asco, amiga Escúchame, no, amiga ¿Ella es tu madre? Tú me conoces Cómo son mis gustos Tranquila Milechi, tú sabes Que yo siempre te amo Oye, déjame, amiga Estamos en la iglesia Estamos en la iglesia Déjame, amiga Estamos en la iglesia Respeta, es la casa del señor Él vive acá Está bien, Jeffrey, sí Estuvimos en primero Segundo, tercero Cuarto de secundaria En primaria En la piscina En el aula En el escritorio Todo lo que quieras Pero déjame decirte Que él no es tu hijo Él no es tu hijo No, no es tu hijo, mamá No es mi hijo Y mi amiga lo sabe No es su hijo ¿No es mi hijo? ¿No es? No es Entonces me voy No, no, no Quédate, quédate Se lo juro por mi virginidad Él no es Amiga, tampoco es una tontería No, no, no Usted ingresa y dice que yo soy Y al final le dice No, no, padre No es por favor Retírese Me voy No, no, no Tengo el bautizo si quieres Pero va a haber comida Sí, sí, va a haber comida Sí, claro Entonces me quedas Es un tragarnos Claro Por favor, por favor Continuemos Vamos a proseguir Con la justicia Un momento Yo siempre quiero ver Un hogar feliz Pensando que él era el padre Cállate Vamos a empezar Es que ya voy a dirigir a mí Esta que grita Es que no me va a llorar Yo ya tengo que ir Mi hermana Es que me tengo que ir Es que yo Yo estoy con la hora Ya, ya, ya ¿Quién? Ya mi amor Ya Discúlpame hermana Pero estoy con la hora Discúlpeme A veces uno tiene unos ataques demoníacos Por ahí Pero ya Vamos a seguir con la misa Seguimos con el bautizo De esta criatura Una vez, una vez Por favor Una vez Entonces Entonces Eh Que el señor Este con nosotros Un momento Un momento El padre Ay, el padre Mi mamá Piensa Mi mamá Está ahí ¿Te acuerdas o no? Mireishi ¿Te acuerdas o no? Topo, ¿qué haces acá? Es otro personaje ¿Te acuerdas? ¿Qué? Topo, ¿qué quieres? Yo estuve contigo en el pasado ¿Te acuerdas o no? Cuando eras soldador Cuando nos contrataron Para hacer la puerta Y te agachaste ¿Te acuerdas o no? Que te acuerdas a mi mamá Por favor, cállate Hace un año Cuatro meses también Tú y yo Sí, sí, sí Ese hijo es mío Mío, mi hijo, mira Así que Él es el padre No, no, no Qué asco ¿Cómo se va a meter con ese hombre? Yo soy Yo soy el padre Yo soy el padre se picaba escucha mamá yo lo voy a firmar suegra que suegra no me toques a mi asqueroso si usted no es el papá larguese que se vaya vamos vamos un ratito entra primero el y dice yo y no es ahora entra el señor que esta ahi no es porque si estuve con el pero estuviste? lo reconoce ya entonces pero tu eres la que tu sabes si pero no es el papá ya que se duerma quédate quédate hay celda? si hay celda padre por favor se movio el debe ser algún espíritu demoniaco por ahi se mueve la silla ya topito ya topito ya va ahi me a mover el piso hola chico hermano levantate un ratito ahi es yo conozco mi parroquia caramelo padre tranquilo hijo lo hacemos lo hacemos porque lo hacemos lo hacemos el bautizo continuo por favor continuamos entonces eh dejame echarle un poquito de agüita padre puede apurarse por favor ya mi amor ya lo vio esta llorando ya mi amor padre y la comida ahorita dile que se calle no me amore no me amore no me amore señora seguimos y dice así antes de empezar que el señor esta noche este con nos un momento que no me digas que eres el hermanito del bebe no 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 otro bebe tiene ya pasen un momento yo soy el padre de ese bebe no 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 señora no señora por la hueve el de mi leche no 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 hay explicación hay explicación disculpame pero que bajo has caído de mi rostro de mi tamaño de mi tamaño es mi bebe acuérdate de mi leche hace un año cuatro meses tu sabes un año cuatro meses atrás lo se el viaje la gira tu sabes todo el chiquiplum adentro mamá tu lo sabes oye oye ni te atrevas ni te atrevas ni te atrevas con mi amiga parate oye te estoy hablando esto es la casa del señor el es el papá no 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 es una gira está hablando hemos trabajado juntos pero chiquiplum ha pasado todo lo que quieres una vez más hermana no ha pasado nada no es tu hijo no es mi hijo solamente vería por mi maleta quédate si quieres quédate quédate eso es para la ofrenda cuando tienes sueño te metes no tengo que seguir con este bautizo porque estoy con la obra estoy con la obra por favor padre un favor me morí siéntese 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 si yo ya tengo que salir de cada mes si yo tengo con la obra es que tiene que estar ahí yo ya estoy con la obra estoy con la obra pero padre discúlpame que no me altera así nada más pero estoy con la obra pero no lo mire por favor es que yo tengo que ir con la hora a mi me pagan por hora tengo que cerrar es que por culpa de ese bebe estoy en problemas acá rápido a ver a ver a ver no lo mire se quiere ir a mamá y bebe que todavía si no camina pero si no camina se ha asustado se ha asustado mamá basta agarralo bien y bebe bueno esta noche que el señor esté con nosotros para de esta manera un momento yo soy el padre un ratito no ves y tu no que hagan ellas pero tu el que escribe los guiones el que no te acepta ni una cerveza osea yo pago la entrada y me cancelas a mi me das todo escúchame y al final tu vas a ser el padre de ese bebe si bilechi recuérdate que tu me pidiste la secuencia de las hermanas cabrejos te acuerdas te acuerdas que tenias la nariz de tu mamá así de gancho te acuerdas yo te pongo asi con pelo en el pecho donde estan tus pelos acá abajo yo soy el padre de esa criatura no 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 el es el padre no tu no eres el padre no sabi que me he puesto el guion de todo si no que me canso que esta vaina me tiene santa no soy el padre ni el ni el ni tu nadie es el padre si tu no eres si no hagas problemas yo realmente dudaba no se no puede estar metido en este problema continuamos con los no se que marco esa linea que el tiene que salir porque es una persona muy diferente ahora si vamos a hacer que barbaridad que vergüenza con estos cuatro vagos cual vagos tu callate no le faltes al respeto a mi madre ok? ya esta la culpa es dark ya vamos a proseguir que el señor este conoce un momento un momento no 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 me vengas a decir corte estamos trabajando coqui no no voy a cortar nada coqui un favor no no voy a cortar nada estoy haciendolo bien no no voy a cortar nada por que vienes coqui yo 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 que? coqui yo coqui yo milechi acuerdate pe coqui también coqui milechi por favor te acuerdas el casting cuando iba a empezar la casa de la comedia coqui en san alfonso en el cuarto piso pero hay que decirlo pues ya es hora no? mi mamá esta ahi coqui y tu mamá tu mamá? si señoras buenas no puede ser tu coqui tu coqui tu coqui pero que buena idea señores si en esta sala hay otro hombre no creo que haya que piense que piense que es el padre de mi nieto que se levante que? papá hay una explicación espérate esta bien sabes que? estoy listo pero voy a hacer una cosa voy a hacer una cosa voy a hacer una cosa porque yo voy a hacer una cosa voy a hacer una cosa yo soy de guacho y soy bruja ya ya el verdadero padre de mi nieto que en este momento se muera PERFURA la ventura la ventura ya ventura ventura la ventura 原ó ventura hola hola matito los invito a suscribirse al canal de La Casa De La Comedia en youtube suscribese acá verdad y acá estamos dejando los videos para que se divierten en familia ¡Échale un cascarilla!